¡Suscríbete al canal! ¿Estás muerto callarme con ustedes? Miguel, yo pienso que debes reconsiderarlo. Yo no tenía pensado morir hoy. Por fin diciendo algo coherente a este tipo. Es por tu bien. Hazle caso a tu amigo y acepta. No pienso aceptar absolutamente nada. Y perdóname, Andrés, pero no. Les repito por última vez. Prefiero mil veces estar muerto callarme con todos ustedes. A ver, vuelve a repetir todo lo que acabas de decir. ¿Estás sorda? ¿Que no me escuchas lo que te digo? ¡No me voy a liar contigo! ¡No me voy a liar contigo!